¡Hola! ¡Canta feo! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué pasó con tu... ¡Hola! 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 ¿Y dónde está la soltería? ¡Hola! la mudana montando su rampa un poco sabroso, un poco de talman andan paliándole a un solo man y se la hace la poquita de la san y también sacaron a los peloteros desacale la de los paleros como ya sacaron a la pelotera y también sacaron a los peloteros desacale la de los paleros y la de los paleros para 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 los paleros y el que se la sabe como dice esto no es para las peloteras son para los peloteros esto es para un poco de muskero que se la dan de dueño son paleros esto no es para las peloteras rita un poco para los peloteros esto es para un poco de muskero que se la dan de dueño los b enquilla pero son paleros en un carro montado pero son paleros No se me ponga bravo, que nada va a usted. Si le cayó, pues llégase. Seguramente si me meto anda usted. No se me ponga bravo, que no me da la reacción. Eh, eh, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Eh, eh, eh. Oye, sabroso. Esto es Pimbiré. La gente de Colomelo, ¿y dónde está? La gente de Cielo Alegre. No hay tan poco para los peloteros. Esto no es para un poco de buntero. Que se le hagan de dar mis compañeros. Esto no es para las peloteras. No hay tan poco para los peloteros. Esto no es para un poco de buntero. Que se le hagan de dar mis compañeros. No me pongan a montar un rompón. Un poco de sabroso, un poco de estar más. Está paliándole a un solo más. Y se le hagan de dar mis compañeros. No me pongan a montar un rompón. Un poco de estar más. Está paliándole a un solo más. Y se le hagan de dar mis compañeros. Sé que no le gustó, que no le gustó, no le gustó. Sé que se enojó, se enojó. Que se atalló el palio Por Dios, si ella es pelotera Pues déjela Que si ella es campeadora Pues déjela Que si ella es talentona Pues déjela Que por lo menos Ella lo da Oye, yo soy el tinta de sanzurbana Para los que me conocen Y para los que están Ahí está mi gente de Borbón Ustedes son los míos personales Que los llevo aquí en este corazón Yo tengo 14 corazones El único ser humano Que nació con 14 corazones 14 ¿Ustedes cuánto tienen? ¿Uno cada uno? ¿Cuántos corazones tienen ustedes? Dos Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda